En el Parque Central de la Ciudad de Ginoteca, Lotería Nacional realizó la promoción del sorteo de 12 millones de córdobas a realizarse este próximo martes 22 de noviembre en el Palacio de la Suerte. Asimismo, realizaba regalías a compradores de lotería. Ofreciéndole la suerte para este próximo martes con un sorteo de 12 millones de córdobas que vale 50 córdobas el 20º y que por 50 córdobas usted se puede llevar 600 mil córdobas y también por lo que vale el billete usted se puede llevar esos hermosos 12 millones de córdobas. Según lo que usted compre, así es, pero cada pedacito tiene posibilidad de llevarse esos hermosos 600 mil córdobas y otros tipos de premios que son 8 los millonarios. Y además hoy hemos venido a ofertarle también que por dos compras de vigésimos usted se lleva una regalía en reconocimiento a su compra. No desaproveche la suerte. La suerte siempre está al lado de nosotros y también decirle que solo el que no arriesga no gana. Y también recordarle que tenemos el sorteo del navideño que va por 45 millones de córdobas que cada pedacito vale 150 y posibilidad de llevarse 2 millones 250 mil córdobas y diferentes tipos de premios. Así es pues que yo los animo, aquí hemos venido a, como siempre, a esta esquina del parque a ofertarle, a incidir en usted que si usted tiene una mente positiva, positiva, le va a salir todas sus actividades en el día. Y hoy pues estamos jugándole a la suerte, haciéndole cita a la suerte con usted con una compra de un vigésimo que vale 50 córdobas y por dos que son valencien usted se lleva una regalía. Así es pues que aquí tenemos la portada del billete que es de 12 millones de córdobas y también tenemos la portada del navideño que lo tenemos por acá. Así es pues que aproveche, gane y también llévele a su familia un regalo de 50 córdobas que vale un vigésimo. Todos a comprar, todos a ganar con lotería nacional y también tenemos la rafa que es dinero y teléfono rafla. Usted puede, aquí ya muchos han sacado con estas concesionarias teléfonos, hemos entregado 14 teléfonos a nivel del municipio y dos, dos son de municipio y el resto ha sido aquí en toda la ciudad. 14 hasta el día de hoy. Así es pues que le estamos ofertando que usted por 50 córdobas se lleve 600 mil córdobas para el sorteo de... Desde Hignoteca, con imágenes de Javier Ramos, les informó Elvin González.